Y bien, continuamos en Punto Crítico y nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información de última hora con María Mercedes Noguera. Te escuchamos. Sí, gracias Boris. Desde el Palacio de Miraflores se generan unas declaraciones por parte de la Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y que tienen que ver precisamente con el tema de las lluvias acaecidas ayer en nuestro país y en algunas regiones también de Venezuela. Escuchemos de inmediato. Buenas tardes. Desde aquí desde el puesto de comando presidencial, el equipo batallador e incansable de nuestro presidente Nicolás Maduro, informando al pueblo venezolano lo que ha sido los efectos de los aguaceros que gracias a Dios han caído en la Gran Caracas, y sobre lo cual ya nuestros compatriotas están trabajando desplegados en toda la región central y en las zonas internas del estado Miranda, donde lamentablemente las autoridades de ese estado brillan por su ausencia. Esta mañana, antes del mediodía, hubo un derrumbe a la altura del kilómetro 34 de la autopista regional del centro. Ese derrumbe de un cerro afectó aproximadamente durante casi una hora el tránsito en ambos lados, hacia Valencia, Maracay y hacia Caracas. Pero de inmediato se hizo presente allí equipo de nuestra Fuerza Armada Nacional del Comando de Zona y del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, y despejaron completamente esa área. Igualmente en Cauca Agüita, en este momento, están las autoridades del gobierno revolucionario haciendo frente a una situación de desbordamiento del río Cauca Agüita. Esto es carretera vieja Caracas-Guatire, Caracas-Guarena. Los sectores más afectados allí son San Isidro y Cauca Agüita. También hay un desbordamiento del río Guarenas, también en la parte de la vialidad interna que corresponde su atención primaria esencial a las autoridades del gobierno regional del Estado Miranda. Sin embargo, no entendemos cómo a estas alturas no han sido capaces ninguna autoridad del Estado Miranda en salir a darse por aludido con esta situación que están sufriendo los habitantes. Menos mal que allá hay un gobierno nacional, están las autoridades, está el protector de Miranda, está Corpo Miranda, está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haciendo frente. Aquí podemos ver algunas imágenes. Esto fue en el Atillo, en el Estado Miranda estuvo muy afectado el municipio de Atillo, producto del colapso de los drenajes. El municipio también Sucre, donde no recogen la basura. Eso ha sido un clamor de hace mucho tiempo de los habitantes del municipio Sucre. Fíjense, esta imagen que tenemos aquí no es lamentable. Esto demuestra la desidia del gobierno regional y municipal. Esto es municipio Sucre, Estado Miranda. Esto es en el elevado de Palo Verde del municipio Sucre. Allí está. Por supuesto hay un desbordamiento por la cantidad de agua que ha caído, pero no tiene razón de ser la cantidad de basura que es la que tapa los drenajes. Caso contrario a lo que pasó aquí en Caracas, que si bien es cierto el aguacero copioso que cayó el día de ayer produjo cierto problema de colapso de los drenajes, pero eso no se fue naturalmente, cumplieron sus funciones los drenajes, porque no están obstruidos, porque aquí en la Gran Caracas, lo que sobre todo en el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas han hecho sus labores de mantenimiento y limpieza de todas las vías. Esperamos, bueno, que en las siguientes horas continúe la lluvia, de acuerdo al pronóstico que nos da el Instituto Nacional de Meteorología, donde hasta las seis y media de la tarde de hoy se estima que haya precipitaciones, sobre todo en los estados centrales y en otras áreas de todo el país. Esta información va a ser ampliada a través de los medios públicos en el transcurso de la tarde de hoy.